El programa de la actividad del 25 aniversario de la Fundación de la Asociación Libre de Lecciones Cátulos. Cumplimos el 8 de diciembre 25 años la boda de plaza y la verdad es que me siento muy pletórico, muy feliz, muy contento de poder realizar. Bueno, fue un 8 de diciembre del año 1998, cuando realmente iniciamos esta andadura y, bueno, llevamos en la ciudad de Linares esos 25 años que vamos a cumplir el día 8. Para ello, bueno, hemos hecho un programa muy ambicioso en el sentido de que es de compartir, de convivencia, también de enriquecimiento, también de estar juntos, ¿no? Y, bueno, estarán con nosotros en la inauguración de la jornada María del Carmen Muñoz Rivero, que es la concejala delegada de Bienestar Social, de Igualdad, Diversidad y Participación Ciudadana de nuestro Ayuntamiento de Linares. Estará también Mari Carmen Zárate Luca, que es presidenta de la Federación Española de Enfermos Alcohólicos y Familiares Andar y presidenta de la Asociación Autoyuda Yecla de Murcia. Y estaré yo, bueno, como presidente y fundador y también como secretario de la Federación Española Andar Sin Droga. Después de esta inauguración, bueno, pues tendremos una ponencia de debate en la cual la hemos titulado porque el título de nuestro 25 aniversario es Ayuda Mutua y nuestra psicóloga María Jurado Garrido, pues bueno, intentará hacer una ponencia en lo que es la ayuda mutua en los grupos de autoayuda, ¿no? Después, bueno, pues tendremos un plato, un plato también fuerte, bueno, un profesor que nos viene de la provincia de Málaga, concretamente de Antequera, que es un escritor, Antonio Rodríguez Guerrero, que va a presentar su libro, Alma de Cristal, el cual, pues bueno, aquí como veis está, Alma de Cristal, es una novela narrativa de corte sobre las adicciones, en la cual, bueno, a mí el título ya me sugiere mucho, ¿no? Las personas, tratando a personas con problemas de adicciones, Alma de Cristal, la verdad es que el título impone ya, ¿no? Y agradecerle también que venga este profesor, que es el autor del libro. Después tendremos los testimonios y enfermos de adictos en rehabilitación y familiares, como siempre el plato también, uno de los platos fuertes en el cual, bueno, pues nosotros tendemos a dar visibilidad a aquellas personas que están en el mundo oscuro de las adicciones. Y luego después, por último, bueno, pues estaremos, bueno, un almuerzo de convivencia en el restaurante La Hacienda, en el cual, bueno, pues compartiremos, almorzaremos todo esto evidentemente sin alcohol y luego después nuestra tarta de cumpleaños, ¿no? Cantaremos nuestro cumpleaños feliz y de verdad que, bueno, pues en este sentido quiero agradecer también a todas las personas que han sido posibles desde la Fundación hasta ahora presentes que la Asociación siga ese camino de libertad que emprendió hace, va a hacer 25 años.